Pero es una barbaridad y no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Voy a hacer un juezcito de manos, hombre... Esto es un... Esto va a ser un poco más largo porque voy a explicar el truco mientras orina al cantante que ya sabéis que... tiene... mixturia... Bueno, aquí tenemos un as de corazones, por un lado, ¿no? Y por otro tenemos un 4 de corazones. Pero si yo hago así... Aquí aparece un 3 y aquí aparece un 6. Bueno, vamos a ver. Esto viene en las cajas de la magia borrada, es esta. Las as por un lado y 4 por otro lado. 3 por otro lado y 6 por otro lado. ¿No? Es una tontería, ¿no? O sea, la gracia está en esto, ¿no? Así parece un as y así parece un 4. ¿No? Y así parece un 3 y así parece un 6. No tiene ninguna historia, ¿no? O sea, es así, no podéis levantar esa mano porque si levanto esta mano se ve... El 4, si yo levanto esta mano se ve que no es un 4. El 3, si yo levanto que es... O sea, ahora puedo levantar la mano pues si levanto la mano se ve que no es un 3. Y el 6, si levanto la mano se ve que no es un 6. ¡Bravo! 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 Que éxito se tiene con tan poca cosa. ¿No? Que das... Acordaros siempre, poned la mano adelante cuando lo hagáis este nuevo juego si no puede pasar que se unen. Que se unen en los corazones. ¡Bravo! 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 ¡Y esta marca no es mucho más! A ver, ahora más de dónde están las palabras. ¡Bravo! 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 ¡Para vez de hecho con nosotros, Gracias.